Hola, somos Antonio y David del quinto de la presentación y hoy vamos a presentar el experimento Explosión de Colores. Para este experimento se necesitan mínimo tres colorantes, un recipiente hondo, leche, un vaso, jabón con una gelilla. Para hacerlo necesitamos echar la leche en el bol y luego echaremos las gotas de colorante. Ahora tenemos que echar el jabón de platos, gotas sobre lo que ya hemos echado de colorante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!